Música Encima de aquel tejado hay una paloma herida Su sangre está derramando pero no se ve su herida Me estremece verla allí sola sin pedir socorro Su sangre me está regando su riego me está matando Ay paloma blanca y bella ¿Quién te hirió de esa manera? ¿Cómo caíste serida y tan sola y la impotencia me asola? Yo subí a montes muy altos, te lo juro que lo intento Pero no puedo llegar, estoy sintiendo tormento Trepando por la canal, pidiéndole a Dios que llegue Fui subiendo y te tomé, vi tu mirada conmueve Ay paloma blanca y bella, ¿Quién te hirió de esa manera? ¿Cómo caíste serida y tan sola y mi impotencia me asola? Ay paloma blanca y bella, ¡Qué feliz me siento ahora! Conseguí sanar tu herida Tú me regalas la vida Tú me regalas la vida